Antes tú me pichabas, ahora yo picheo, antes tú no querías, ahora yo no quiero Antes tú me pichabas, ahora yo picheo, antes tú no querías, ahora yo no quiero No, tranqui, yo perreo sola Ok, ok, ey, 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 que ningún baboso se le pegue, la disco se prende cuando ella llegue A los hombres los tienes de hobby, una marquilla como Nairobi, y tú la ves bebiendo de la botella, los nenes y las nenas quieren con ella, tiene más de veinte, me enseñó la cédula, ey, del amor es una incrédula Ella está soltera, antes que se pusiera de moda, no creen amor, le estamos jodas El DJ la pone y se la sabe toda, se trepa en la mesa y que se joda En el perreo no se quita, fuma y se pone gallaquita Ella masita necesita, pero por ahora está solita, ella perrea sola Ella perrea sola Ella perrea sola Ella perrea sola Tiene una amiga problemática, y otra que casi ni habla, pero las tres son una diabla Y ahí se puso minibarda, los filly en la olibú están los gorda Y me dice papi, falla dura como Nati Borracha y loca a ella no le importa, vamos a perrear la vida es corta, ey Y me dice papi, falla dura como Nati Después de las doce no se comporta, vamos a perrear la vida es corta Antes tu me pichabas Ahora yo picheo Antes tu no querias Pero cuando yo dije eso Ahora yo no quiero Antes tu me pichabas Ahora yo picheo Antes tu no querias Ahora yo no quiero Tranqui Yo perreo sola Yo perreo sola Mi 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 Mi